Esto a mi me gusta, esto a mi me gusta Y lo sigo haciendo porque a mi me gusta Que niño más malo, que niño imprudente Por más que le pego, dice que le gusta Esto a mi me gusta, esto a mi me gusta Y lo sigo haciendo porque a mi me gusta Si llega a visitar, entonces se use Y si lo regaló, dice que le gusta Esto a mi me gusta, esto a mi me gusta Y lo sigo haciendo porque a mi me gusta Mira, yo sé que te gusta muchachos, pero escucha algo Y lo sigo haciendo porque a mi me gusta Esto a mi me gusta, esto a mi me gusta Y lo sigo haciendo porque a mi me gusta Vente pa' que yo sé que te gusta Te gusta todo lo malo Mucha, muchacho travieso Quédate quieto si no te regalo Esto a mi me gusta, esto a mi me gusta Y lo sigo haciendo porque a mi me gusta Lleva, lleva, lleva ese paquete donde yo te mando No, no te quedes tanto muchacho Porque si tú te quedas enseguida Esto a mi me gusta, esto a mi me gusta Y lo sigo haciendo porque a mi me gusta Para jugar, no hay quien te gane Para jugar, no hay quien te gane Para brincar mucho menos Yo no sé que es lo que pasa Es demasiado tremendo Esto a mi me gusta, esto a mi me gusta Y lo sigo haciendo porque a mi me gusta Ven, 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 ven Saúl mamá Travieso ¡Ajá! Caballeros, prepárense porque llegó el negro ¡Demoniate! ¡Fuega, cheo! Con mucho sabor Qué linda, qué lindo suena este pianito, caballero Así no suena, cheo Arroma ese piano, muchacho Arroma ese piano, muchacho Parece que está mocho ¿Dónde suena el piano? Al negro ¡Ajá! ¿Dónde suena la trompeta? 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 Gracias por ver el video